el nuncio apostólico novato rubamba se encuentra en choluteca ha llegado con el objetivo de compartir con la feligresía católica y el pueblo el mensaje del papa francisco aprender y también si es posible sugerir algo a la comunidad en cuanto en cuanto vida de fe y también vida eclesial y seguiendo naturalmente todo lo que el santo padre está subrayando en nuestra vida como como iglesia y también su énfasis sobre nuestra acompañan nuestro acompañamiento a todas las personas sobre todo aquellos que se encuentran en necesidades varias rubamba participarán algunas eucaristías y con firmas y ha sido recibido con mucha alegría por las autoridades civiles eclesiásticas municipales y departamentales a dios lo tenemos acá un privilegio sé que va a estar estos días por acá y van a tener la oportunidad otros católicos de estar escuchando y nosotros tenemos el privilegio de estar cerca de usted sólo me recuerda a san martín de porras me gusta su sonrisa su forma de hablar y se nota que es una persona humilde decirle que nos sentimos muy orgullosos muy satisfechos de tener esta oportunidad que dios nos ha brindado gracias a monseñor por esa invitación tan especial verdad que nos hizo llegar y sobre todo decirle que los hondureños somos muy buenos católicos la visita del nuncio apostólico en choluteca viene a fortalecer el trabajo que realizan los sacerdotes y el obispo en toda la región sur desde notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz este es un reporte de juan gabriel mendoza desde choluteca